Mira quién está al lado Mira quién va a tu lado Alguien te va guiando Me va acompañando Aún se ha cansado Pegado a un costado Fíjate bien Si no lo has notado Mira quién está al lado Mira quién va a tu lado Alguien te va guiando Te va acompañando Y una de las pesinhas Y una de las pesillas No hay más No hay más No hay más Y una de las pescas No hay más No hay más En la pesca Dime si no estás pensando Que todo se ha ido a un lado ¿Será que se ha costado Cuando esto se ha marchado Que el tiempo va a pasar Y a todo va a pasar Porque el tiempo que no se ha pasado Que el tiempo va a pasar Y a todo va a pasar Y a todo va a pasar Alguien te va guiando Y te va acompañando Aún no se ha cansado De cada costa Y a todo va a pasar 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 Y a todo va a pasar